Si tu iPad está dentro de esta lista, debes saber que en muy poquito vas a poder actualizar a iPadOS 18. Aunque también te digo que revísalo, porque a lo mejor ves este vídeo un poquito más tarde y ya está disponible. Por eso creo que es muy buen momento para sentarnos, para poder ver todas estas novedades, o al menos las que más me han llamado a mí la atención. Y además, pues ya que estamos, enseñarte algunos truquitos para que le saques el máximo provecho. Así que, bajo mi opinión, hay tres aplicaciones que han recibido bastantes novedades, algunos cambios muy chulos con la actualización y que considero que gracias a estos cambios, pues vas a aprovechar un poquito más tu iPad. Algunas de las novedades las veremos con un Apple Pencil. Así que considero que si alguna de estas novedades te llama mucho la atención, sería un buen momento para invertir en esta herramienta, ya sea la original, pues el de Apple, como una alternativa un poquito más económica que puedes encontrar en Amazon. Así que vamos con la primera aplicación, notas. Si eres estudiante o tienes un iPad para trabajar y lo utilizas para tomar notas en algunas reuniones, pues creo que estos cambios te van a encantar. Y es que el primer cambio, como ya estás viendo por aquí, el propio iPad va a intentar mejorar la legibilidad de tu propia caligrafía. Y te voy a enseñar cómo funciona porque es realmente interesante. Cada vez que tú tomes notas a mano, pues como por ejemplo yo, este texto que acabo de escribir, el iPad va a aprender cómo es tu tipografía, cómo es tu caligrafía. Por lo tanto, cuanto más escribas, pues más aprendes sobre ti. Así que llegado a este punto, cuando empieces a escribir, pues hola Judith, el propio iPad lo que va a hacer es corregir mi caligrafía para que se entienda mucho mejor. Con esta novedad llegan algunos truquitos que te quiero enseñar porque sinceramente, sobre todo si eres estudiante, creo que te va a ir increíblemente bien. Y estos trucos los vamos a poder ver gracias a la presión que tú ejerzas con el Apple Pencil en el papel, o bueno, en el iPad. Pues imagínate que dentro de, si te está gustando el vídeo, puedes suscribirte. Aquí en cambio de suscribirte quería poner darle like y además suscribirte. Pues en cambio de borrarlo, mantenemos pulsado hasta que aparezca esta raya y tiramos hacia la derecha. En este caso se corta la frase, vamos a ponerlo aquí para que podáis también verlo. Simplemente arrastramos y como veis la frase va dejando espacio. Y luego aquí pues podemos volver a escribir lo que sea. Otra de las cosas que me parece increíble es que como el iPad ha aprendido como es tu tipografía, puede escribir por ti. Te lo explico. Mira, imagínate que este artículo de Apple Esfera serían los apuntes que te ha pasado tu profesor. Y quieres incluir literalmente el mismo texto en tus propios apuntes. Y de esta manera pues evitar que tú tengas que volver a reescribir el mismo párrafo a mano. Pues gracias a iPadOS 18 ahora es literalmente hacer dos clics. Lo primero es mantener pulsado y copiar toda la frase o todo el párrafo, todo lo que tú quieras copiar. Y ahora vamos a nuestra nota y con esa presión que te acabo de enseñar del Apple Pencil, pues es tan sencillo como apretar el Apple Pencil donde queramos engancharlo, soltar. Aparecerá obviamente el botón de pegar y pegamos. Automáticamente va a poner todo lo que hemos visto en esta página web, en el documento que te haya pasado el profesor, tu jefe, quien sea. Escrito como con tu propia letra en tu documento. Puede que te pase esto que a lo mejor pues se ha pegado un poco torcido. Pues te enseño otra de las cosas también que puedes hacer ahora con tus apuntes. Simplemente tenemos que señalar toda la parte que queramos corregir. Y cuando lo tengamos, ahora con un clic podemos darle a esta opción que se llama enderezar. Una vez hecho esto, ahora sí el texto se habrá puesto totalmente alineado y recto. Y otro de los trucos que te quiero enseñar es que si el iPad detecta que hay alguna palabra en inglés, en algún idioma que no entiende o directamente pues que hay un error ortográfico. Por ejemplo, vamos a poner ortográfico así. Lo que va a hacer es primero corregirlo y después subrayarlo en azul. Si haces clic en esa palabra te va a decir cómo deberías corregirla. Ortográfico o a lo mejor querías decir holográfico. Y cuando hagas clic se va a sustituir directamente por esa palabra. Como si la hubieras escrito tú a mano. En el caso de que no utilices el Apple Pencil porque no tomas apuntes a mano y quieras utilizar o bien un teclado como el Magic Keyboard o si no el propio teclado del iPad, pues que sepas que tenemos una mini novedad pero que sinceramente me parece ideal. Bueno, de hecho me corrijo, no una sino dos. Esto de título, encabezamiento y subtítulo no es nuevo, pero sí cómo actúa el texto si elegimos una de estas opciones. Y es que imagínate que aquí debajo de título, perdón, ponemos hola y debajo pues otra línea. Cuando seleccionamos el título y le decimos formato título, lo que va a pasar es que por supuesto se va a hacer un título. Pero ahora si vamos hacia afuera, veréis esta flechita que ahí está la novedad. Y es que ahora los títulos encabezados o subtítulos se verán de esta manera. Para que cuando hagas tus apuntes y tengas que hacer pues varios temarios, puedas simplemente con un clic en la flechita minimizarlo o volverlo a enseñar como estás viendo. Y la otra novedad es referente a los colores, porque yo soy la primera que siempre he puesto mis apuntes lo más mono posible con colores, subrayados y de todo. Pues bien, esta es la nueva opción, tenemos la posibilidad de poner colores no infinitos, tenemos estos de aquí. Personalmente creo que podrían haber puesto la ruedita de color, pero bueno, en este caso pues imagínate lo queremos naranja. Y automáticamente se subraya y se pone la letra en ese color. De esta manera, pues si luego quieres poner, yo que sé, aquí título 2 y en este caso pues le quieres poner que sea título y que tenga otro color porque es otro temario, pues fíjate lo mono que va quedando todo. Por cierto, no sé si te has fijado, pero mi pantalla del iPad es un poquito más mate y de hecho no sé si se podrá apreciar en las imágenes que has ido viendo, pero también un poquito más rugosa. Y eso es gracias al protector de pantalla que le tengo puesto, el Paperlike, que además han querido patrocinar este vídeo. El Paperlike es un protector con sensación de papel real, lo cual hace que sea más cómodo y agradable a la hora de escribir y dibujar en tu iPad. Utiliza una tecnología de microesferas llamada NanoDots. Para mí este tipo de protector de pantalla se ha vuelto imprescindible, ya que la sensación de escribir o dibujar en mi iPad pues es mucho más realista. Y creo que es un accesorio ideal para todos los que, pues por ejemplo, llevéis el iPad a la uni o toméis notas de las reuniones, por ejemplo, si os lo lleváis al trabajo. Así que si te interesa te dejo el link en la descripción para que tú mismo le puedas echar un vistazo. Y además al lado del enlace te dejo un código, que es verdad que pues no tiene ningún descuento a la hora de comprar, pero aplicándolo estás ayudando al canal ya que yo me llevo una pequeña comisión por cada venta. Y dicho esto, seguimos hablando de novedades, de cositas que ha traído esta actualización o que va a traer esta actualización. Y además coincide que es realmente algo nuevo. Aunque bueno, nuevo, nuevo, habría que cogerlo un poco con pinzas. ¿Por qué digo esto? Porque estoy hablando de la nueva aplicación de calculadora. Que por una parte sí que es nueva porque ahora te la enseñaré, la han rediseñado. Y por otra parte, para quien no lo sepa, la calculadora no estaba dentro del iPad. Solo la encontrábamos pues en el Mac y en el iPhone. Así que después de tantos años, por fin la han incluido. Y además, como digo, la han mejorado. Así que te la enseño. Esta de aquí es la nueva aplicación de calculadora para tu iPad. Comentaros que en el vídeo anterior de iOS 18, es decir, novedades para tu iPhone, ya hablamos de esta aplicación calculadora. Y más o menos te pude enseñar qué era lo más llamativo de esta aplicación. Pero, como recordarás y lo has visto, te dije, mejor dejamos esas novedades para el iPad. Porque considero que en el iPad se va a sacar mucho más provecho. Pues, ha llegado el día. Mira, para empezar, comentar un par de cosas. La primera es que, no sé si lo recordarás o lo utilizabas mucho en tu iPhone, pero cuando te habías equivocado de un número, en cambio de poder borrar, tenías que hacer así con el dedo. Pues esto, como ves, ya no funciona. Y esto aplica también al iPhone, ¿vale? Ahora han incorporado el botón clásico de cualquier calculadora para tirar hacia atrás, ¿vale? Es decir, el poder eliminar el último dígito en caso de que te hayas equivocado. Por otra parte, aquí tenemos un nuevo botón que es el historial. Y eso quiere decir que si, por ejemplo, yo aquí hago pues esta suma y después lo multiplico y después lo divido y después le digo el porcentaje y después le digo que esto me lo reste, todo esto que acabamos de hacer aparecerá aquí en el historial. Y algo muy guay, un truquito que quiero que sepáis, es que haciendo clic nos vamos al pasado. Y por lo tanto, si te has equivocado en alguna suma, puedes recuperar esa suma o esa resta o esa fórmula que hayas hecho antes para poder volver a realizar el cálculo. Poco más a comentar en esta vista, pero si lo recuerdas en tu iPhone, cuando la poníamos en formato horizontal, la calculadora pasaba a ser científica. Pero ahora vamos a poder seleccionarlo de forma manual. Repito, todo esto también aplica al iPhone. ¿Cómo? Con este botón nuevo de aquí que vemos que es como una calculadora. Haciendo clic nos va a preguntar si queremos la calculadora básica, la científica, las notas matemáticas o lo que te enseñé en el vídeo anterior, el conversor. Podemos, como digo, seleccionar de forma manual si lo queremos de forma científica. Y luego encontramos la novedad. Simplemente haciendo clic aquí y dándole a notas matemáticas, entraríamos en este nuevo modo, que a priori parece la aplicación de notas en modo oscuro. Truquito, si no te gusta el modo oscuro y lo quieres con un papel blanco, en los tres puntitos, en las opciones, encontrarás esto de aquí de utilizar fondo claro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues con tu Apple Pencil o tu propio dedo, puedes aquí escribir una fórmula matemática. Por ejemplo, vamos a poner 325 partido por 3 por 6 y a la que ponemos el igual aparece el resultado en el lado. Si os pasa como a mí que se os ha cortado y cuando quitáis esto la vista es enorme, os voy a dar un truquito. Y es que haciendo clic en la operación matemática aparecerá este cuadrado que con tu propio dedo puedes hacer más pequeñito para que puedas ver correctamente la fórmula. Además que también puedes cambiarle el color sin problema, aquí sí que encontramos la rueda de color, pero bueno, vamos a ponerle por ejemplo violeta y de esta manera puedes personalizarlo un poquito. Otro truco que te quiero dar es que haciendo clic en el igual vamos a poder ver esa fórmula matemática y si te fijas hay una flechita al lado del botón de copiar. Pues si le haces clic vas a poder copiar o bien la expresión, es decir, pues lo que tú has escrito o el resultado. Como veis cada vez que yo escribo algo 2 por 5 y pongo el igual aparece un resultado. Si no quieres que aparezca el resultado al momento, esto también, truquito, se puede cambiar en los tres puntitos y decirle que en el resultado matemático no inserte sino más bien sugiera. De esta manera cuando yo escriba 2 por 3 y ponga el igual no lo va a poner sino que nos va a preguntar si queremos obtener la solución. Lo mejor de todo esto para mi gusto es que esto funciona en todo el iPad. Por ejemplo, si volvemos otra vez al documento de antes y aquí yo escribo 2 por 5 y pongo igual, ahora también nos va a preguntar si queremos obtener la solución. Aparte de que funcione esto con el Apple Pencil, repito, si no tenéis un Apple Pencil también podéis beneficiaros de todo esto. ¿Cómo? Pues simplemente cuando vayáis a escribir cualquier cosa con vuestro teclado, yo recomiendo que lo hagáis grande para poder verlo. Pero simplemente aquí poniendo pues por ejemplo 56 por 34 no hace falta que pongáis el igual. Directamente vais a poder ver el resultado como también nos va a dar la posibilidad o bien de poner directamente el resultado, de poner la fórmula o de dejar literalmente lo que habíamos escrito. En mi caso le voy a decir que me ponga el resultado y de esta manera se completaría. Y la tercera aplicación que quiero comentar y que creo que os va a encantar es Calendario. Y es que por fin tenemos la integración de la aplicación Recordatorios dentro de la aplicación Calendario. ¿Y en qué consiste o cómo podemos ver esto? Pues mira, simplemente le damos al más para crear un evento y en el momento de crearlo verás que aparece la nueva opción Recordatorio. Por lo tanto es muy fácil de utilizar, simplemente tú aquí como recordatorio puedes poner cualquier cosa y una vez lo hayas hecho puedes seleccionar en qué lista quieres que se incluya, por ejemplo pues sí, en todo. También le puedes cambiar la fecha y la hora. En el caso de que le quites la hora se va a poner como si fuera un evento de todo el día, sabes, arriba del todo. Cuando añadimos ese recordatorio pues lo veremos en ese mismo día arriba del todo. Lo mejor es que es interactivo, es decir, que no hace falta que vuelvas a abrir si quieres la aplicación Recordatorios. Porque desde aquí podemos o bien hacer clic y gestionar el recordatorio, eliminarlo, también podemos verlo en la aplicación de Recordatorios, también podemos editarlo sin problema. Y lo que más me gusta a mí es interactivo, lo cual si yo hago clic en él se tacha automáticamente desde la propia aplicación de calendario. Además una cosa muy chula es que en la vista mensual, si tú por ejemplo aquí quieres poner un recordatorio de cualquier cosa, vale, vamos a poner aquí pues esto, y lo añades, en esta vista también es interactivo y yo puedo directamente tacharlo. Además se ve claramente lo que es un evento y lo que es un recordatorio. Así que sinceramente este cambio a mí al menos me gusta un montón. Y bajo mi punto de vista ya estaríamos. Para mí estas tres aplicaciones son las que más novedades recogen de esta actualización de iPadOS 18. Pero sí que es verdad que como ya te he ido contando a lo largo del vídeo, al final hace un par de días subí las novedades truquitos de iOS 18 para tu iPhone. Y como ya sabrás, pues todas esas novedades aplican al iPad, vale. Entonces, como sé que hay gente que no habrá visto ese vídeo porque no tiene iPhone pero sí tiene iPad, simplemente pues quiero comentar un par de novedades que también me parecen muy interesantes. La primera de todas es que manteniendo pulsado, ya lo sabes, podemos editar la página de inicio. De igual forma que pasa con el iPhone. Por lo tanto, sí, tenemos los iconos grandes, los iconos pequeños, podemos poner iconos en modo oscuro, podemos cambiar el modo oscuro, podemos poner los tintados. Todo esto, por cierto, lo veremos en un solo vídeo que he agrupado el tema de la personalización para este domingo. Así que suscríbete si no quieres perdértelo. Pero referente al iPad, quiero comentar una cosita que creo que os va a gustar. Y es que si vamos a ajustes, dentro de pantalla de inicio y biblioteca de apps, hay una opción que se llama usar iconos de app grandes. Entonces, ¿qué pasa si seleccionamos esta opción y ahora personalizamos la pantalla de inicio con los iconos grandes? Yo me lo pregunté nada más instalarla, así que te enseño lo que pasa. Y es que seleccionando esa opción en ajustes y también iconos grandes aquí, desaparecen los nombres de las aplicaciones. Pero seleccionando esa opción de iconos grandes y aquí iconos pequeños, tendremos los iconos grandes, pero con el nombre de las aplicaciones. Otra cosita chula que creo que está bien que sepas es que existe el modo juego. Y no estoy hablando del modo de concentración juego que podríamos nosotros mismos configurar, sino más bien que ahora cuando iniciemos un juego, el que sea, atención porque arriba aparecerá este nuevo modo que se llama modo juego. Cuando el modo de juego está activado, la actividad en segundo plano se reduce para optimizar el rendimiento de este juego. Que por cierto, este menú lo podemos encontrar en el nuevo centro de control que, repito, veremos el domingo, ¿vale? Entonces, aquí es donde vamos a ver ese modo juego. Se hace automáticamente, no tenéis que tocar nada. Y como habéis leído, lo que va a pasar es simplemente que el iPad va a optimizar el propio iPad para que podáis tener una experiencia de juego mayor. Y por cierto, hay una cosa que he detectado que solamente han implementado en el iPad y no en el iPhone. Por lo tanto, no sé si es que el iPhone llegará un poquito más tarde, pero os la quiero enseñar. Es respecto al tiempo de uso de nuestros dispositivos. Y digo nuestros dispositivos porque aquí está el cambio. Cuando vamos a los ajustes y le damos a tiempo de uso, aparece que tenemos una medida diaria enorme, con muchísimas horas. No te asustes. Eso es porque lo que han hecho, y si le damos a ver actividad lo verás, es unir todos los dispositivos que tenga tu ecosistema. Y es que si le damos a esta opción de dispositivos, aquí se desplegará ese listado. Y por lo tanto, yo puedo elegir que me diga el tiempo de uso de mi propio iPad o de todos los dispositivos o incluso de mi MacBook. Y de hecho, desde aquí puedo controlar las aplicaciones de mi MacBook. Es decir, yo por ejemplo, aquí tengo Figma, que es una aplicación de mi MacBook. Y cuando yo le hago clic, le puedo poner un límite de uso. Así que si querías ver el tiempo de uso de todos tus dispositivos en conjunto, que sepas que esto es una de las novedades de iPadOS 18. Millones de gracias por haberte quedado hasta el final. Espero de verdad que hayas aprendido un montón. Y que gracias a estos consejos o truquitos, puedas aprovechar al máximo esta actualización. Te recuerdo que estamos en plena Apple Season. Y por lo tanto, este mes de septiembre estará más centrado en estas actualizaciones. En los nuevos productitos que veremos en muy pocos días. Ya sabéis que hace nada que tuvimos esa Keynote. Así que millones de gracias de verdad por haberte quedado hasta el final. Y si te ha gustado, si quieres seguir viendo más contenido referente a todo esto que va a llegar, no olvides que puedes suscribirte, que obviamente es gratis, pero que es un gran apoyo para el creador. Te recuerdo que en la descripción tienes ese enlace al Paperlike por si quieres instalarlo en tu propio iPad. Y de esta manera comprobar ese tacto, esa rugosidad que tanto a mí me gusta. Y dicho esto, ahora sí te voy a dejar por aquí este vídeo. Por si no lo has visto y quieres seguir viendo más vídeos de mi canal. Y nos vemos en muy poquitos días con ese vídeo de personalización. ¡Adiós!